bienvenidos al canal el día de hoy trabajaremos técnicas de ahumado estas técnicas de aplicación de sombras y ahumados te servirán para las correcciones que hemos trabajado en otros vídeos según tu tipo de ojo si no has visto este vídeo te recomendamos ver la teoría de corrección de ojos antes de ver esta clase práctica por lo que podrás acceder a este vídeo en la esquina superior después puedes volver sobre esta práctica nuestra primera técnica de ahumado es muy sencilla puesto que sólo vamos a dar un poco de profundidad a la cuenca del ojo para comenzar partimos por igualar el tono del párpado con una sombra beige claro en mi caso voy a usar es listo a continuación vamos a hacer una línea con una sombra oscura en toda la cuenca del ojo del lado al lado en mi casa voy a trabajar un café oscuro que es este lo hacemos con un pincel de cerda natural pero estrecho para que nos dé la precisión de la cuenca y esta línea no debe ser perfecta puesto que ahora la vamos a difuminar listo a continuación vamos a tomar un tono intermedio y vamos a difuminar estas sombras sin salirnos de la cuenca del ojo en mi caso voy a usar esta sombra para difuminar podemos ir trayendo hacia adentro podemos hacer movimientos de vaivén o podemos hacer movimientos circulares debes acariciar la piel con el pincel no debemos presionar demasiado para poder difuminar fácilmente la sombra listo como verás ya comienza a verse la profundidad en el ojo pasamos al siguiente lado y difuminamos y listo esta es la forma de difuminado más sencilla que existe es un maquillaje que te va a dar un efecto muy natural y que te puede servir para el trabajo o para una ocasión informal a continuación vamos a trabajar nuestra segunda técnica de ahumado en este caso nos vamos a concentrar en la ve externa del ojo siempre debemos partir de igualar todo el tono del párpado con una sombra beige clara en mi caso voy a usar es ahora vamos a hacer una ve externa en la esquina del ojo con una sombra oscura en mi caso voy a usar esta llegamos hasta la mitad del ojo y nos metemos hacia párpado móvil listo luego vamos a tomar una sombra intermedia como en el caso anterior y vamos a difuminar esta sombra en mi caso voy a tomar nuevamente este tono hacemos movimientos de va y ven sin movernos mucho nos mantenemos sobre la cuenca de el ojo listo ahí ya puedes notar la profundidad en la esquina del ojo este tipo de ahumado nos va a servir mucho para levantar la mirada y el párpado caído pasamos al siguiente ojo ahora pasamos a difuminar listo ya hemos terminado los dos ojos si lo deseas puedes agregar un punto de luz y de definición justo en el arco de la ceja con una sombra muy clara lo ideal es que esta sombra sea mate y listo así concluimos nuestra segunda técnica de ojo ahumado como te comentaba este maquillaje también es muy favorecedor para levantar la mirada para párpados caídos y nos sirve para un maquillaje de día para un maquillaje de trabajo casual etcétera listo continuamos ahora con nuestra tercera técnica de ojo ahumado esta técnica es un poco más fuerte por lo que es ideal para maquillaje de tarde o de noche como decíamos anteriormente partimos por igualar el tono del párpado ahora vamos a tomar una sombra oscura y la vamos a colocar en todo el párpado móvil en mi caso voy a trabajar esta sombra tomamos el pigmento y lo podemos sujetar contra la mano para retirar el exceso de sombra y que no nos caiga y nos manche la zona de abajo la depositamos a toquecitos listo ahora vamos a tomar una sombra intermedia y vamos a difuminar esta primera sombra oscura en mi caso voy a usar esta nuevamente vamos a ir suavemente sobre la cuenca del ojo con movimientos de vaivén y movimientos circulares al difuminar siempre vamos a perder un poco de color en el párpado móvil por lo que podemos aplicar una segunda capa y listo como podrás ver es una técnica muy sencilla y que da mucha profundidad e intensidad a la mirada ahora pasamos al siguiente ojo listo pasamos a difuminar con la sombra intermedia siempre que vayamos a difuminar debemos hacerlo con pinceles de pelo natural esto porque esos pinceles son mucho más suave y nos permiten difuminar correctamente listo aquí ya he terminado mis dos ojos ahora podemos aplicar un punto de luz y listo así hemos terminado nuestra tercera técnica de maquillaje de ojo ahumado estas técnicas son sencillas y seguro las podrás aplicar en cualquier ocasión cuéntanos en la caja de comentarios si te ha sido útil y hasta aquí el tema de hoy gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo esto con nuestro podcast diarios de notimoda en la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza